¡Atención señores! ¡Aquí se abre el vuelo latino! ¡A la cuarta de la ciudad! ¡Y a la ciudad de Guadalajara! ¡Aquí se abre el campeón de latino! ¡Colemos a la ciudad de Guadalajara! ¡Vaya vida y cansa campeón de baja del tallar! ¡En la primera noche que se va a dejar el diamante de la ciudad! ¡Colemos a la ciudad de Guadalajara! ¡Que no da ilusión de los perfugios! ¡Aquí se abre el Тамlán! ¡Oh, Dios josé! ¡Así es, gracias! ¡Yaátran poco de montaje para nadar! ¡Colemos a la noche, roku! ¡La mañana no llega! ¡La mañana no llega a pena! ¡Que siempre se abre la santificio! ¡Vamos! 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 Oye, mira, 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 mira Y la gente son el tiempo El tiempo sigue siendo el tiempo Y también con la gente Se está en cuenta El tiempo se está en cuenta Y acaba de acabar Bueno, bueno, bueno Ahí, ¡Caño! El tiempo sigue sentiendo ¡Ajá, ajá! Si acabó el caballo Se iba corriendo, iba corriendo ¡Ya, le dije! ¡Representando su padre Y su madre En la noche Ante salió sin asalto a mi hija que me ha ido a la cabeza y se corte la cerveza... ¡cortempo! 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 ¡ahí está! ¡sacemos a construir! ¡a mi hija que me corrió la cabeza y se corte la cerveza! ¡no va a cuidarlo! ¡no va a cuidarlo! ¡no va a cuidarlo! ¡no va a cuidarlo! ¡y solifera con el brazo descalentó la tetea en la salida! ¡a mi hija que se puso fea la convención! ¡no va a cuidarlo! ¡ay me tenés ese hijo! ¡está querido Fabio Cabana! ¡es que no es ahí lo tenemos! ¡a Manuel Cabana! ¡es lo bocea! ¡túe le que arriba! ¡se cortó la cerveza! ¡a mi hija que le ha espantado la gata! ¡bueno! 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 ¡ah! ¡no va a cuidarlo! ¡ah! 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 ¡es lo bocea! ¡no va! ¡no va! ¡no va! ¡no va! ¡bueno! 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 ¡aplausa la recreación! ¡ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡ una durastoncia de la ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!